Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les presento Rise of Eros Es un juego para más 18, pero recontra más 18, es demasiado explícito De hecho, creo que por esas razones no está en la Play Store, pero es oficial el lanzamiento Tú pues descargas el juego, ya te digo, si eres amante de las waifus y pues venga te gusta ese rollo Pues este es tu juego, ok? Es un juego por turnos de combate, ok? Tipo, ¿cómo se llama este? Rise of Legends por ejemplo, Summoners Wars y tal, tiene el sistema gacha Que es para invocar y te pueden salir héroes pues épicos o normalitos Y así puedes ir avanzando, poniéndole sus armaduras, sus armas, evolucionándolos también de nivel Las skills, las estrellas y todo eso, típicos combates y ya está, ¿no amigos? Tiene una historia, lo malo que está solamente en inglés y en japonés y en chino y en coreano si no me equivoco Es un juego de allá, de la parte asiática de nuestro planeta Una vez entras al juego, pasas todo el rollo que tienes que pasar, que eso no te lo puedo mostrar por aquí Luego vinculas tu progreso, como verán aquí yo tengo vinculado mi cuenta y todo Porque bueno, voy a jugarlo en plan para ver hasta donde llego y que cosas se pueden desbloquear y todo eso, ok? Este, ganas experiencia haciendo pues lo que es las batallas, ¿sí amigos? Acá tenemos la interfaz del juego, te va a aparecer una wifi ya directamente Puedes cambiarla, sí, puedes cambiarla, si no me equivoco era en party que se cambiaba o en personajes, no sé Pues bueno, tú interactúas con ella, la verdad bastante básico, le das click Como verán ahí se sonríe nada más Te va a aparecer otra, pero yo la he cambiado, no sé cómo lo hice Tienes el panel de batalla, personal, party, summon y uno que se llama boudoir Boudoir, boudoir como se pronuncie, que no voy a ingresar ahí porque ahí está nuestro amigo Ned Flanders, ok? Piensa en la biblia, si no, olvídate No voy a entrar a esa parte y tampoco voy a entrar a esta parte de acá del icono Porque no se puede amigos, en video ni en directo, ¿sí? Este es el ojito para ocultar lo que es la interfaz, si quieres verla a ella sola Luego tienes las noticias de siempre, eventos, quests y todo eso Han regalado en el buzón, como verán acá, pre-registro, no pre-registro, pero te dan, ok? Regalos de pre-registro, eso es para invocar, ok? Estos son los cupones para invocar Evolucionar el personaje Evolucionar la otra parte del personaje Y ya está, ¿no? Mejorar este... No, si no me equivoco, esto es para el personaje Esto de acá es para mejorar las armaduras, ok? Las armas Luego tienes calendario por días hasta el... Bueno, acá me sale hasta el 13, ok? Luego también está este tema de opening, ceremonias Que recién ha abierto el juego y pues tienes 14 días también Y esto, ¿no? Del running star Luego tienes las especificaciones ¿Dónde corre en Android? Pues Android 9 o superior Almacenamiento 3 GB RAM 4 o superior Y un Snapdragon 730 o Exynos 8895 o superior 730, eh? Ojo a eso, yo lo estoy jugando desde emulador Aunque mi móvil también lo tengo, ok? Y es 720, así que puede ser que también corra Para iOS, pues 11 o superior, ok? Básicamente me voy a RAM 3 CPU A10 o superior Dispositivo iPhone 7 o superior, ok? ¿Qué más les iba a mostrar por aquí? Pues vamos a entrar a lo que es personajes Y como verán acá tenemos este de aquí Ok? Que es una especie de robot Que está bastante guapo, la verdad Los gráficos, los combates, bastante decente No está nada mal, la verdad Como verán acá tienes para subirlo de nivel Con estas pociones Como verás, el nivel 9 Conforme tu cuenta sube también Si tu cuenta es nivel 10, puedes subirlos a nivel 10 El gear, el equipo Que vas a ir encontrando poco a poco Durante tu aventura Lo puedes subir de nivel también, por supuesto Las skills también, ok? Basic attack, por ejemplo Ahí está El porcentaje, el daño que hace El especial Y el ultimate, ¿no? Tiene 3 habilidades Bastante sencillo No es tan complicado el juego A pesar de que esté en inglés Me ha gustado, eh? Acá tienes por ejemplo A dark counters Muy buena historia, la verdad Es que no quiero entrar Es que la verdad, claro El contenido Llamativo del juego No lo puedo mostrar, amigos Lamentablemente Skills, pues acá están, ¿no? Sus poderes y tal Tienen elementos, ¿ok? Tiene elementos también el juego Es decir Por ejemplo De agua Vence al fuego, por ejemplo Cosas así por el estilo ¿No? Amigos Por ejemplo Este es como una especie de support Este es daño Por ejemplo Acá tiene la espadita y tal ¿No? Support, daño Y todo eso, ¿no? Acá también tenemos a ella Que es la principal Con la que vas a estar En tu pantalla Principal, ¿ok? Básicamente Yo le he cambiado Le he puesto la otra Está muy bien diseñado el juego O sea El personaje está muy bien, amigos O sea, el diseño gráfico está Muy, muy, muy guapo La verdad Muy buen juego En serio Acá está su gear Que le he puesto de momento Sus skills también ¿Ok? Está bastante interesante Estas moneditas que ves aquí arriba Te las ganas pues haciendo las misiones También como las pociones Estas de acá para subir de nivel Y todo eso, ¿no? Pero bueno Esta es batalla, ¿no? Entonces vamos a hacer una batallita Y ahí lo dejamos ¿Ok, gente? Mira, vamos a entrar acá Vamos a entrar a la parte esta Que ya la he limpiado O podemos entrar a una hard Mejor Vamos al modo difícil Vamos aquí Mira, en el 1-3 no puedo Es muy difícil Nivel 7 Aunque Ya he subido de nivel Vamos a intentarlo, gente Venga, va Vamos para allá Tengo el equipo listo Mis waifus y sus robots Sus lacayos Vamos 20 de energía, ¿eh? Ojito 20 de energía, amigos Vamos para allá Miren El combate es así Por turnos Se puede mover la cámara Para donde quieras verlo Ok Puedes ponerlo en automático Como verán acá La velocidad Aunque quieres que peleen, ¿no? Y acá, pues acá Te va a salir cada uno Sus habilidades, ¿no? Vamos a tirar la básica Aquí están Pequeñas animaciones Aquí está La waifu De rojo Vamos a tirar Por ejemplo Esta de acá Pega un latigazo Con su bastón Y esta es Muy buena, tío Yo le daría A este de acá Los efectos Y O sea, está muy bien, gente Miren Los efectos visuales Y todo Está muy bien el mapa, amigos Muy bien el mapa Vamos para acá Vamos allá Perfecto Siguiente Marquísimo, ¿eh? He ganado, amigos He ganado Un detalle importante Que creo que aquí No sé si se habrán dado cuenta Pero cuidado con esta sala Y cuidado con las estatuas Que hay por ahí, ¿eh? Ojito Ojito con esta sala Que aquí han pasado cosas Vale, vamos Eliminado Es uno más Ahí está Eliminado Destruido, gente Destruido en segundos Vale Web 2 Esta es la última Este es el boss De acá Pues vamos a matar primero a este Ahí está El segundo 200 Nomás le ha bajado Pero bueno Le ha puesto una marca Ahora sí Listo Siguiente Terrible 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 Vamos a matar a este de acá Voy a tirarle la ultimate de una vez Eliminado 1529 Le he bajado, ¿eh? Este Vamos a curarnos Solo se cura el solo La verdad Este es un poquito a ese En serio Vamos aquí Venga Siguiente Creo que Ah, ahí está Escudo para todos Qué bueno Mira, ahí está Dale, ¿no? Escudito por 3 Daño más 2 Y ahí lo tenemos, amigos Perfecto En combates Y en estas cosas No vas a ver Cosas explícitas, ¿ok? En combates Ni nada de eso O sea La waifu no la vas a poder ver Vamos Por abajo de su ropa Su vestido No se puede, ¿ok? Amigos Porque le he intentado ¿Vale? Pero ya está O sea Hemos terminado ahí Me han dado objetos Lo puedes hacer Las veces que quieras Mientras tengas energía Como verás acá Tú le das al más Y recargas de lo que tienes En el inventario, ¿no? Quieres recargar 1, 2, 3, 4 Le das ahí Venga, recargado Y si quiero poner más Mira, pongo esto Y tengo 262 Del tirón ya Mira ¿Ok? 98 es lo máximo 262 Puedes ir agregando Todos los que quieras Y estos son los pases Para hacer el Rush ¿Ok? Le das aquí Y pones, por ejemplo No sé Mira, me alcanza para 2 No puedo creerlo, tío No puede ser posible Se gasta 242 El Rush ¿En serio? Ah, no Me voy a quedar con 242 ¿Pero por qué no puedo hacer más? Qué raro, ¿no? A ver ¿Será porque pide mucho de esto? Ah, pide 7 Creo yo, ¿no? No, tengo 7 Y cada uno es A ver ¿Cuánto pide cada uno de estos para el Rush? No sale cuánto pide, amigos Pues, bueno Vamos a hacer los dos Y a ver qué pasa Ahí está Ah, creo que no puedo hacer Creo que tengo un límite Para hacer el Rush Ah, vale Vale, era el límite, amigos Creo que son 3 Ya hice uno Y acabo de hacer dos ahora, ¿no? Vale, ahí está Como verán Ya ha salido aquí Pues, uno nuevo Ok, básicamente Para hacerlo igual Pero este es nivel 8 también, ¿no? También lo podría hacer Porque está bastante, este Fácil, ¿no? Ahí no me van a matar Ni nada por el estilo Acá pues Este panel de tareas diarias Como verás aquí Boss Gear on Time Tengo que subir el equipo Un nivel Luego tienes semanal Que esto pues Vas a ir haciéndolo poco a poco Y los logros, ¿no? Lo reclamamos acá Y listo, amigos Ya tienes, ¿no? Y estos son las quests Tienes que limpiar, por ejemplo El 2 de 5 El 2 de 10 Y te van a dar recompensas Y acá también aumenta La recompensa Y todo esto, ¿no? Por aquí Esto sube Y te van a dar varias cositas Día 1, día 2, día 3 Por el tema del lanzamiento global Del juego, ¿ok, amigos? Y bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Ya saben los enlaces En todo caso Si no pueden ingresar Desde el comentario fijado Entrar a mi Discord Y probablemente cree un chat De este juego ¿Ok, amigos? Cualquier duda consulta En los comentarios Dejar un botón de like Si te ha gustado Suscribirte al canal Para más juegos y videos Y nos vemos en un próximo video O directo, amigos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!